Y las chicas se ven bien y le dicen llame a mi casa y cuando ellas van a su casa le van escribiendo al chulo y al coro. Vamos llegando, le van escribiendo por el whatsapp y el tipo va a normal a llevarle y le dice ya es aquí. Cuando ella se apega, la primera tabana se la da el chulo a ella. Para que el tipo piense que es un atraco así a ella misma, pero mentira, ella lo lleva vendido por el celular. Y tú nunca caiste preso por esos robos de esa gente que venían de los campos. Sí, mayormente nosotros tuvimos muchos problemas, agarraron a un amiguito mío y lo mandaron para allá para cárcel media jodona como la victoria. Pero ya hoy en día yo he cambiado, ya estoy hablando de 10 años atrás, cuando yo era menor de edad, ya hace 7 o 8 años atrás que yo cambié. ¿Y cuántos años tú tienes? Tengo 34, eso era cuando yo tenía 14, estoy hablando de 10 años atrás. ¿A los cuántos años tú dejaste la delincuencia? A los 20 y pico de años yo lo que he consumido droga, pero no hago ninguno de esos datos. De los 20 para allá yo nunca he atracado a una persona. Eso era de los 14 a los 20 años. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años yo era bien jodón. ¿Y tú siempre has consumido droga? Desde los 14. ¿Todos esos delitos que tú has cometido, tú lo has hecho en base a...? Mayormente por el consumo de droga que yo tenía antes, porque yo no sabía hacer el dinero ya, no. Y hoy en día me dedico a la venta. Yo mantengo mi vicio gracias a la venta. Ya yo no les robo a nadie, no atraco a nadie, no hago datos delictivos, no tengo problemas con gente de punto. Ya hoy en día yo lo que soy es prácticamente un adicto tranquilo. ¿Ya tú no estás robando para tu hijo? ¿Tú lo trabajas ya? ¿Te buscas dinero? Trabajo, sí. Yo prácticamente compro cosas para revender. Por ejemplo, t-shirt, cosas así. ¿Y tú te...? ¿Y ganas bien en eso? Me gano bien, me gano bien, siempre ando con mi mochilita vendiendo cosas. ¿Y qué es lo que tú tienes? Esos son bermudas, cositas así que uno las compra para revender su herita. Uno las compra a 25 en la paca y la sale vendía a 50, a 75. Hay cosas, t-shirt que yo lo compro a 50 pesos, lo vendo a 200, a 2,5. Depende de la mercancía porque hay cosas que vienen con etiquetas de Nueva York, que uno va a cosas de paca y la compra hasta 25 pesos y la vendía a 200, 2,5. Me va bien. ¿Me va bien? Mejor que antes. Claro, pues ya... 3,000 pesos, 3,000 pesos rápido, tranquilo y mantengo a mis hijos. ¿Tú imagínate que no tiene un...? ¿Cuál es? Mis hijos, mis hijos prácticamente de la calle. Se dice los hijos de uno, porque hay que comprarle leche que es bastante cara. ¿Eso son los hijos tuyos? Exactamente. El personaje, él nos va a contar un poco de su historia. Su historia es un poquito picante, mi gente. Así que denle en like a esta entrevista, comenten y suscríbanse al canal que esta entrevista es picante. Vamos a ver qué dice él sobre su historia, su trayectoria callejera. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre, primeramente? El nombre del capocheo, yo soy una persona que después que mi mamá murió, yo tenía una vida que yo echaba a perder cualquier hombre de trabajo, sin perder sus hijos por un motorcito. A hombres de trabajo le daba con martillo en la cabeza. Hoy en día yo he cambiado porque yo no soy así, ya los vicios me han cambiado, me tienen como quien dice cobarde. Pero antes yo le daba con un blog a cualquier gente sin medir las consecuencias, hasta que después tuve una vivencia, una pequeña vivencia, cuando caí preso en la cárcel de Najayo. Y ahí fue donde yo en verdad cogí la calle más en lleno, porque pensaba que iba a cambiar y ahí yo no había estufa de gas, pero usaba los calderos, que lo usaban en ese tiempo, eran estufas eléctricas, le daba calderazo a la gente. Pero hoy en día ya yo soy diferente. Ya hoy en día ya mi vida cambió, me dieron un disparo, desperté a los siete días con grapa y de ahí he tenido vivencia, que me he tirado en el mar, luchando con el mar, en el recorre que he tenido, que no he sabido si voy a caer. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, sobre el comienzo de tu vida en la delincuencia. Cuéntame, ¿a qué edad tú comenzaste a delinquir? Cuando yo tenía 14 años, que mi mamá muere, yo salgo a lo que son la calle, los amiguitos míos que están hoy en día, a los que no están muertos, están a 30. El hobby de nosotros era quitar los motores a la gente, el hobby de nosotros era atracar a gente, el hobby de nosotros era las naciones. Lo que te vengo contando, mi vida trayectoria, nosotros éramos unos chamaquitos hasta bipolar, porque nos tirábamos para el mar sin saber, o sea, lo que nos podía salir, cualquier tiburón, cualquier cosa. Nosotros nadábamos en el mar como que era una piscina. Hoy en día ya yo he cambiado, ya yo no soy el mismo de antes, ya yo prácticamente lo que estoy buscando es de Dios. Y hoy en día, ahora mismo, yo le pido a Dios que cambie la juventud, porque en verdad, antes yo era una persona que, el hobby mío era con los martillos para darle a la persona en la cabeza. Una pregunta, una pregunta. Tu primer delito, el primer delito que tú cometiste cuando comenzaste a delinquir, cuéntame de eso. El primer delito que yo cometí fue que un pana mío le quitaron un motor y nosotros bajamos para Villa Duarte y agarramos. Y se puede decir que en esa vuelta, esa persona con la que yo bajé todavía está preso por una muerte que mató a una persona allá en Villa Duarte cuando nosotros fuimos. Pero a mí me soltaron porque yo en realidad no fui a disparar el alma. Pero nosotros bajamos y él tenía una, en mí tan hueso y yo tenía en la mano, como se dice en ese tiempo, un chagón. Un chagón que tenía dos cartuchos, dos veces, o sea, tenía dos reacciones. Y nosotros frenamos y hubo uno que se embaló y yo le mandé un cartuchazo. El pana mío llegó y de una vez se la vació al tipo, le dio como 12 o 13 tiros. Yo creo que ya hacía a ti, ta, 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 que no tiraba más, pero hoy en día él está preso por esos delitos. Y ya yo le pido a Dios que me cambie de esta vida. Y tú me dijiste que tú estabas en ese momento, tú estabas ahí y te soltaron. No, yo fui lo que dice, yo fui a justicia y todo, me mandaron para San Luis, allá había 96 presos, ya no cabían más presos. Yo me vinieron soltando, fue ya casi, yo hice casi un mes de cárcel en cárcel, para Villa Duarte, de Villa Duarte, para felicidades, felicidades, investigaciones. O sea, y en la investigación cuando hice la prueba de lo que se llama la prueba del que disparó el arma, yo salí limpio y salió el que estaba conmigo, el compañero mío que hoy en día está preso, ya tiene 17 años preso, ya viene próximamente, puede ser que esté en la calle, pero después de eso yo tuve muchos problemas con la familia de esa persona. O sea, cuando ya me soltaron, esa gente se tiraban a lo que era por mí. Y muchas veces yo tuve que plantarme con gente que yo ni siquiera conocía, que me iban encima con cacobotellas y eso. Y fue parte de un proceso difícil porque la vida mía todavía, todavía yo temo por ella porque no sé qué persona, o sea, pueda querer agredirme hacia mí. ¿Tú me entiendes? Ok. Y después me dijiste que duraste un mes en la cárcel por ese delito que cometió el compañero tuyo. Y ese fue tu primer delito, ¿verdad? Que tú participaste en ese delito. Sí, pero tuve delitos como en San Luis, en guerra, que yo iba, por ejemplo, yo jolopeaba a punto, yo en un tiempo tenía un coro que lo que hacían era, o sea, jolope a punto, pero ya nosotros cambiamos, ya nosotros no estamos así, ya, por ejemplo, yo, ya yo no quiero esa vida, ya yo le temo a Dios y le pido a Dios que me cambie esa vida porque yo entraba y tenía un grupo de amigos que en ese tiempo andaban hasta vestidos de militar, que hoy en día están presos y eran gangas de calle que ya yo no quiero vivirla. ¿Ellos se vestían de militar para atracar los puntos de droga? No, no se vestían de militar, pero se vestían de lo que se llama los disfrares de Alibaba. Nosotros, para tiempos de carnaval, nosotros andábamos, era las acubas sonando y nosotros arrancando cadena en el malecón. Mientras tanto, nosotros las acubas, o sea, en ese tiempo yo estaba en Villa Francisca, en ese tiempo nosotros lo que hacíamos era, mientras la música iba sonando, nosotros íbamos robando. O sea, pam, pam, vestidos de diablo cajuelos, nos vestíamos de diablo cajuelos para salir a atracar. Ok. Háblame de esa cárcel, de la cárcel. Tú saliste de la cárcel, me dijiste que hiciste un mes. Después de que tú saliste de la cárcel, ¿qué otro delito tú cometiste? Porque ya tú me hablaste del primer delito que cometiste. Sí, pero cometí muchos delitos, como te explico, como nosotros atracaban a muchas personas, les quitaban sus motores, nosotros hacíamos, o sea, quitábamos carteras, nos llevábamos para el conde, a los maricones, nosotros los agarrabamos, los amarrabamos y les daban los pelas para quitar lo que ellos se buscaban. A las mujeres que eran cueros, por ejemplo, en la Avenida España, nosotros en el malecón, en un tiempo esperaron que ellas hicieran su negocio, como se dice, para nosotros quitarle los cuartos. Me tiró hasta gas, un gas que me lo tiró encima, que me quemó casimente toda la piel. ¿Y por eso caíste a la cárcel de nuevo? Ahí tuve un tiempecito, como más o menos, se puede decir, hice tres meses, a los tres meses me bajaron y me dieron medidas de cohesión, me dieron una fianza y salí a la calle. ¿Y a dónde tú caíste preso esa vez? Esa vez me llevaron a lo que se llama aquí, me llevaron a Villaduarte, de Villaduarte me mandaron para la fiscalía y de fiscalía me mandaron para Salvi. Pero gracias a Dios, a los tres meses lo hice ahí en San Luis porque mi familia pagaba, para que yo no saliera de ahí. Pero en San Luis fue un momento difícil porque ahí mismo no se había ni... O sea, donde iba a dormir ahí, uno dormía a los pies encima de otro. O sea, no cabía ya más preso ahí. Ok, ok. Y saliste de ahí, me dijiste que duraste tres meses y pico ahí. Tres meses, casi me dure casi cuatro, porque cuando me dio la fianza salí y gracias a Dios hoy en día me encuentro aquí, estoy lejos de la calle, le doy un mensaje a la humanidad y a los jóvenes que no cojan la calle, porque está bastante difícil, mi pana. ¿Y la familia tuya cuando te sacó, qué te dijo? ¿No te dieron un consejo? ¿O tú no te aconsejaste tú mismo? Cambiar, dejar esa vida, pero ahí yo salí un poquito más tranquilo, pero ya después volví a lo que se llama la calle y ya yo volví a lo que se llama la vendedera de drogas. Ya yo lo que aspiraba era a vender drogas y a robar y a hacer cosas malas. ¿Y qué tipo de cosas malas tú hacías? Atracaba, hacía actos delictivos que no estaban bien, quitaba cadenas. O sea, mayormente nunca en mi barrio, pero mayormente nosotros allá en Villadualta éramos bien jodones. Nosotros teníamos problemas banda con banda. Nosotros, lo que se llama la gente de ahí, de San Carlos, no podían subir para San Carlos, ni ellos podían bajar para Villa Duarte. En la Francia yo tenía una vida muy delictiva, que se pueda decir. Hoy en día he cambiado. ¿Y tú le hiciste daño a muchas personas? Claro, porque le quitaba su motor, le daba con martillo. Hay personas que yo no sé si hoy en día están muertos, que yo en realidad les frenaba con amigos míos, les daban los disparos, pero eso fue tiempos atrás, cuando yo tenía una vida de 16, 17 años. Ya yo he cambiado, ya después de 10 años para acá ya yo me he dedicado a trabajar, ya yo no hago los datos que hacía antes y le pido a Dios que no me deje llegar ahí de nuevo. Hoy en día te matas por mi vida, porque hay cosas que yo hice en el pasado, hoy en día me persiguen. Y estoy aquí hoy, gracias a Dios, un poquito quitado de la calle. ¿Y le quitaste la vida a alguna persona algún día? Yo te puedo decir, no te puedo decir que sí ni que no, pero nosotros le daban los disparos a personas que no sabían, lo dejaban tirado y no iban y no llevaban su moto. Por ejemplo, yo estuve en un sitio en Santiago, allí en Cienfuegos, nosotros tenía un coro que todo el mundo ahí, el que no tenía pistola, no entraba esa casa. Allí en Santiago, nosotros si no estabas, tú estabas al mago, si tú no estabas al mago, un decibelito no entraba en esa casa. ¿Eso era como una pandilla que usted tenía? Más o menos, eso era una casa donde el que no estaba ligado no entraba. Ahí era cuando uno se troncaba, cuando hacía su robo, que te estaban buscando, había que pagar para estar ahí. Ok, entiendo. Y de esa persona que tú, que tú, o sea, maltratabas, ¿tú te has encontrado alguna vez con una persona de esas? Háblame una guagua con mi papá a comprarle uno, usted le colgaron a un hermano mío y tuve que tirarme de la guagua porque me topé con un tipo que yo le hubiera dado en ese tiempo como seis o siete puñalas. Y me lo topé en una guagua y iba como con dos o tres muchachos más y cuando quise venir ya estaban encima de mí y me tuve que tirar por el cristal de atrás. Háblame, háblame de, también, me dijiste que duraste tres meses más en una cárcel. Cuéntame, ¿y la, no has cogido más cárcel tú? He cogido vuelta por la DNCD pero ya hoy en día ya yo he cambiado, le pido a Dios que no me deje volver ahí. ¿Y a la Victoria, a la Victoria, ¿cuántos años tú le hiciste a la Victoria? A la Victoria yo le hice un año y siete meses pero yo hoy en día estoy aquí y me arrepiento de todos esos actos que cometí. ¿Y la experiencia tuya en la Victoria, cuál fue la experiencia tuya? La experiencia jamal, experiencia donde yo no tenía ni siquiera una seguridad para bañarme porque a veces me iba a bañar y en el jabón hallaba un gilé. Muchos amigos míos que eran de que mis amigos me ponían gilé para cuando yo me lo pasara me cortara la piel. Tuve experiencia que vi personas que le tiraban aceite caliente, tuve experiencia que vi gente que le pegaban corriente, mayormente en el baño era que se armaban todo, que se puede decir, todo deleitivo, donde gente apuñaleaban al otro y mayormente yo tenía un compañero que allá me le quitaron casi la mitad de la vida porque le dieron un ácido en los ojos. ¿Y los problemas personales? ¿No tuviste muchos problemas personales? Todavía hoy en día tengo personas que están en la cárcel que si salen yo tengo problemas con ellos porque a veces ellos querían que la compra que me mandaban mi familia yo se las diera entonces yo tenía que hacer algo con esa persona. Hubo una persona ahí en la cárcel que yo tuve que meterle un tenedor. Le metí un tenedor por ahí que no sé si... porque en realidad me mandaron de ahí me mandaron para el 15 de Asua. Estuve en el 15 de Asua bastante batalla. Y en el 15 de Asua cuéntame esa historia del 15 de Asua porque a mí me han dicho que esa es la peor cárcel que hay aquí en República Dominicana. Había un primo del chico que me estaba esperando cuando yo llegué allá el chico... a mí me pidieron por una celda esa fue la suerte y el chico me salió en el pasillo cuando yo iba entrando y gracias al amigo mío que tenía un barra como se dice que cuando él jaló el pan mío de una vez lo enfrentó. ¿Y que no te apuñalearon ayer en la cárcel? Tuve varios varios percances me cortaron ahí cuando llegué el mismo día que llegué del problema sí me cortaron ahí me apoyaron ahí y tuve muchos problemas. ¿Eso fue el mismo día que tú llegaste? Sí, el mismo día que me llegué allá el 15 de Asua me cortaron. ¿Y la victoria no te pasó nada? La victoria no me pasó nada de eso pero tuve muchos problemas con mucha gente mucha gente que querían la compra de uno querían o sea hacer nombre con uno. ¿Y eso a dónde fue? Porque yo te voy a sentir que tiene que estar como un punto. Esto fue con un coro que me paré que yo ni siquiera tenía problemas con ellos pero ellos fueron por encima de mí y me cortaron ahí con un casco de botella no sé todavía qué habrá sido de ellos porque hubieron dos de ellos que yo tenía un puerta navaja de lo que usaba el Valvero y se lo pasé sin querer a uno no sin querer y en verdad luchando por mi vida y sé que le dio una herida grave. ¿Y qué tiempo tú tienes que salir de la victoria? Me dijiste que duraste un año y seis meses. Yo tengo aproximadamente un año y ocho meses que ya yo salí de la victoria y estoy aquí gracias a Dios. ¿Y no ha cometido ningún otro delito? No quisiera cometerlo tampoco. Estoy arrepentido de todo eso que yo hice. Eso fue en el pasado. Le pido a la juventud que cambien de vida y que no siga a la calle que la calle que la calle está bastante odona. ¿Y ya tú me dijiste que soldaste la delincuencia? Ya tú no estás quitando motores, no estás robando. ¿Tú nunca te has metido a casa a robar? Mayormente uno, esa no es el área de uno, pero uno ha hecho descuido. O sea, cosas que están mal puertas uno se las ha llevado y mayormente por eso he tenido muchos problemas. Problemas como mayormente que me han sorprendido de repente y me ha caído multitud atrás y me he tenido que tirarme por el sitio sin saber dónde voy a caer. Eso fue después que saliste. Exactamente, pero ya yo estoy tranquilo. Ya aproximadamente ya yo la última cárcel que hice fue un año y ocho meses y yo estoy tranquilo hoy aquí. ¿Y los problemas personales en la calle? Siguen ahí porque tú sabes los problemas personales de la calle nunca terminan porque el día que tú estás más tranquilo ahí hay un enemigo. El que tiene problemas personales de tiempos atrás esos problemas siempre están ahí porque tú no sabes a lo hora en punto que te va a sorprender una gente de esas que tú lo agrediste o que le diste al papá o que le diste a la mamá. Tú sabes, esos problemas siempre están ahí. ¿Y tú tienes tú tienes o sea ¿qué era que te va? No, sí, está bien. ¿Tú tienes tú tienes mucho o sea del barrio que tú eres ¿tienes mucho en ese barrio? No, yo ahora mismo ya yo no estoy en ese barrio yo no puedo ir a ese barrio si yo voy a ese barrio pues tengo problemas en ese barrio. ¿Y por qué? ¿Qué tú hiciste allá en el barrio? Mucho acto delictivo atraqué gente puñale a gente vendí mucha droga atraje con los pies drogas o sea ya hoy en día yo no puedo frenar a Villa Francisca si yo freno a Villa Francisca me matan. ¿Y tú atracabas los puntos? Antes sí tenía un cobro que se dedicaban a eso que lo que no están muertos están presos. Ya yo no atracó puntos ni vendo drogas ni quito motores ni hago nada de eso. Eso fue parte del pasado que no quisiera volver a él. ¿Y a qué tú te dedicas ahora mismo? Ahora mismo yo mayormente lo que me dedico es a vender cosas en la calle. TN y yo compro para revender. ¿Y compro para revender? Exactamente voy a Villa Consuelo compro cosas más baratas y la revendo. A veces ando vendiendo a la calle y tengo temor porque no sé a qué persona le vaya vendiendo que cuando me veas acá tú te acuerdas cuando me quitaste el motor y me puedas hacer un lío. Ah bueno, entonces ya me dijiste tú que dejaste la delincuencia y no estás delinquiendo ni nada. Está tranquilo, supuestamente no está tranquilo. Estoy tranquilo ya le pido a Dios que no me deje volver atrás. Le pido a los jóvenes que no se metan a la calle porque la calle está bien picante. Mira cómo que estamos lo que hemos cogido a la calle. Un disparo, muchísimas marcas, todo tatuado. Por ejemplo, yo tengo platino aquí atrás. ¿Platino? Sí. ¿Y se te ve eso? En la cabeza, en la cabeza. Fue con un bate que me dieron ahí. ¿Y dónde fue eso? Eso fue un día que yo le quité una cadena a una señora y me agarró una multitud y casi me iban a quemar un palo y me lo han amarrado. Me salvé porque llegó la policía. Eso fue por ahí por el barrio de San Luis. Me iba a quitar la cadena a una señora y te agarraron. Me agarró la multitud. No llegaste a quitar la cadena. No llegué a quitar, pero cuando me embalé con la cadena me agarró una multitud y vino una y me dio con un bate ahí. ¿Y no caíte preso por eso? Aparte de la golpicia que no te llevaron preso. Estuve preso unos cuantos días pero la señora dijo que no, que ya no me quería hacer daño, que me descargó. La señora fue y dijo que me dieran una oportunidad que ya tiene hijos que están en la droga y que ella sabe por qué uno hace eso, que eso es por la misma droga. Me descargó. ¿Y tú lo hiciste por la droga? Por los mismos vicios, por las altas que tenía, que no hacía vaya como comprar los míos y los vicios me llevaban a hacer eso. Hoy en día yo no hago nada de eso. ¿Y tú no tienes hijos, no tienes mujer ni nada? Tengo una hija pero ya tengo siete años que no la veo porque la mamá se fue para Panamá y se la llevó. ¿Y tú no tienes contacto? No, no, mayormente ella no quiere nada que tenga que ver conmigo. Toda la familia mía se me alejaron la mayoría. ¿La familia tuya qué? Se me alejaron la mayoría, la familia se le aleja a uno. Cuando uno tiene tantos problemas la familia no quiere ni estar cerca de uno porque tiene miedo que se vayan a tirar a matarte a ti y lo maten a ellos. Ya, no, es que tú saques un problema, tú lo sabes, ¿o no? Claro, claro. ¿Ya tú me dijiste a mí que estás tranquilo ya? Gracias a Dios, yo estoy tranquilo y ya le pido a Dios no volver a la calle. Cuéntame de esa nación, ¿de qué nación era que tú eras? Bueno, yo corría en una nación que le decían amor al dinero. ¿Y esa nación que se llamaba amor al dinero? Nosotros la creamos porque nosotros que en Villa Francisca teníamos una nación que era amor al dinero que tú llegabas a esa cancha y tú tenías que llegar con el robo que tú hacías. Por ejemplo, en ese tiempo era cuando nosotros andábamos vistos de los disfragos. Escuchen esa nación, mi gente, comenten allá abajo porque yo nunca había escuchado eso. amor al dinero, la nación de Teópolis. Yo había bloquejuelos en el carnaval y yo mandé una cadena y mientras iba sonando la pran, pran, nosotros íbamos robando cadenas, el otro se llevaba una pa' sola y el que no estaba ligado nosotros teníamos una nación amor al dinero que si tú no estabas ligado no podía llegar a ese coro. ¿Y cómo cuentas eran ustedes? Eran como 12 o 13 muchachos jóvenes. ¿Y estaban presos o muertos? Hay muchos que están presos, los otros están muertos, muchos están huyendo, muchos están en la calle, pero quedan pocos. ¿Y tú no te encuentras otra vez con esa gente? No, porque ese mayormente eran gente de mi coro, mayormente yo andaba en ese coro, era robando, en ese tiempo yo era ladrón, ya no. Aparte de robar motor y cadena que me dijiste, ¿qué matur tú has robado? Mayormente nosotros lo que era, no era jolopeadores de la calle. ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de jolopeos? Mayormente nosotros íbamos en lado alto, nosotros íbamos y esperábamos gente que venían de los campos. ¿Y qué ustedes les quitaban esa gente? Les quitaban los bultos, les quitaban la cartera, les quitaban lo que llevaran, los acechaban cuando ya iban a coger taxis. Estaban combinados con taxis en ese tiempo, que los taxis, o sea, mayormente cuando ya tenían una víctima y que se les pinchaba una goma y se apiaban a cambiar la goma y ahí nosotros llegábamos. ¿Están escuchando, mi gente? Sé que tengan cuidado con los taxis. Eso era antes ya, ya nosotros no hacemos nada de eso. Estoy hablando de deuda hace años atrás. No, pero tal vez tú no lo estés haciendo ahora, pero otras personas lo están haciendo. Eso sí, mucha gente ahora mismo están usando hasta las mujeres para robarse gente de discoteca que están bien coronados, que salen con ellos y las chicas se ven bien y le dicen llame a mi casa y cuando ellas van a su casa le van escribiendo al chulo y al coro. Vamos llegando, le van escribiendo por el whatsapp y el tipo va normal a llevarle y le dice ya es aquí. Cuando ella se apega, la primera te va a ganar se la da el chulo a ella para que el tipo piense que es un atraco así a ella misma, pero mentira, ella lo lleva vendido por el celular. Y tú nunca caiste preso por esos robos de esa gente que venían de los campos. Sí, mayormente nosotros tuvimos muchos problemas, agarraron a un amiguito mío y lo mandaron para allá para cárcel media jodona como la victoria. Pero ya hoy en día ya yo he cambiado, ya estoy hablando de 10 años atrás cuando yo era menor de edad ya yo no, ya hace 7, 8 años atrás que yo cambié. ¿Y cuántos años tú tienes? Tengo 34, eso era cuando yo tenía 14, estoy hablando de 10 años atrás. ¿A los cuántos años tú dejaste la delincuencia? A los 20 y pico de años yo lo que he consumido droga pero no hago ninguno de esos datos. De los 20 para allá ya yo nunca he atracado a una persona. Eso era de los 14 a los 20 años, eso cuando yo tenía 14, 15, 16 años yo era bien jodón. ¿Y tú siempre has consumido droga? Desde los 14. ¿Todos esos delitos que tú has cometido tú lo has hecho en base a...? Mayormente con el consumo de droga que yo tenía antes porque yo no sabía hacer el dinero ya no y hoy en día me dedico a la venta. Yo mantengo mi vicio gracias a la venta ya yo no le robo a nadie, no atraco a nadie, no hago datos delictivos, no tengo problemas con gente de punto. Ya hoy en día yo lo que soy es prácticamente un adicto tranquilo. Ya no estás robando para tu hijo, tú lo trabajas ya. ¿Te buscas el dinero? Trabajo sí, yo prácticamente compro cosas para revender. Por ejemplo, t-shirt, cosas así. ¿Y tú te...? ¿Y ganas bien en eso? Me gano bien, me gano bien siempre ando con mi mochilita vendiendo cosas. ¿Y qué es lo que tú tienes? Esos son bermudas, cositas así que uno las compra para revender su herita. Uno las compra a 25 en la paca y la sala vendía a 50, a 75. Hay cosas, t-shirts que yo lo compro a 50 pesos, lo vendo a 200, a 2,5, depende de la mercancía porque hay cosas que vienen con etiquetas de Nueva York que uno va a cosas de paca y la compra hasta 25 pesos y la vende a 200, todo y medio. Me va bien. ¿Me va bien? Mejor que antes. Claro. 3,000 pesos rápido, tranquilo y mantengo a mis hijos. ¿Tú más gente que no tiene un...? ¿Cuál es? Mis hijos prácticamente de la calle. Se dice los hijos de uno porque hay que comprarle leche que es bastante cara. ¿Eso son los hijos tuyos? Exactamente. Nada. Estoy tranquilo hoy en día. ¿Y cuánto tu gata? ¿Tú, tú, tú? No tengo precio, no. El diario no. A veces, a veces duró un día, dos días sin consumir pero cuando me voy, me voy por seis, siete días a Rulay. Ya. Bueno, mi gente, ya escucharon a este hombre. Bueno, bueno, vamos a despedir de entrevista. Yo creo que tú me le dejes un mensajito aquí a la juventud y ahora que tú sabes cómo está la juventud ahora que está fuerte. Y que no se dejen llevar por los panas, no le hagan daño a nadie, no le quiten su motor a nadie, que la vida de una persona no vale un motorcito, ni tampoco una carterita, ni un aretico. La vida de una persona no tiene precio. Valórense, búsquense el peso honradamente y trabajen duro. Lo que sea, los jóvenes que están hoy en día con el capocheo. El capocheo, mi gente, ya escucharon el consejo del capocheo. Así que denle en like a esta entrevista, comenten, que la entrevista es un poquito picante, pero para adelante. Vamos allá.